bienvenidos a vidocboy el día de hoy les voy a traer un platillo muy fácil de preparar lo mejor de todo es que es saludable y es muy barato así que sin más rodeos vayamos a la preparación de este platillo que son aguacates rellenos de ensalada de atún para este platillo que rinde para dos personas aproximadamente necesitaremos una lata de atún 40 gramos aproximadamente de cebolla dos piezas de aguacate en este caso yo la haré con una un jitomate mediano 20 gramos de chiles en escabeche lechuga aunque esto es opcional esto solamente es para decoración obviamente necesitaremos nuestras herramientas que será un cuchillo vamos a necesitar también mayonesa vamos a necesitar un traste y una coladera esto para comenzar a drenar nuestro atún para comenzar a hacer nuestra ensalada es muy importante drenar el atún esto con la finalidad de que solamente obtengamos el atún y nada de aceite o agua en este caso el mío es de aceite así que así lo dejaré reposar por unos cinco minutos aproximadamente en lo que termina de drenarse nuestro atún vamos a comenzar a picar nuestros ingredientes para la ensalada comenzaremos a picar nuestra cebolla en cubitos pequeños si no eres muy experto cortando no te preocupes puedes hacerlo lentamente si puedes picarlo finamente hazlo si no no te arriesgues ya que picar de esta manera así te puede llevar consecuencias si no lo sabes hacer en este caso si los trozos te quedan muy grandes los puedes picar así como los estoy picando una vez picada nuestra cebolla comenzaremos a picar el jitomate para esto es muy importante retirar la parte de abajo muchas personas cortan una cantidad exagerada de jitomate y esto se desperdicia así que para esto y la manera más fácil es con tu pulgar y tu índice agarrar la punta del cuchillo enterrarla y darle vuelta al jitomate así desperdicias menos a continuación partiremos el jitomate a la mitad y comenzaremos a filetearlo poco a poco esto a lo largo del jitomate voltearemos en sentido contrario a como estábamos fileteando y ahora comenzaremos a picar igual con mucho cuidado comenzarás a picarlo para que queden trozos pequeños si te quedan trozos grandes vuelves a girarlos y vuelves a cortarlos así una y otra vez hasta que te quede del tamaño uniforme reservaremos nuestro jitomate y nuestra cebolla es hora de incorporar nuestros ingredientes para esto he utilizado una flanera tú puedes utilizar un plato o cualquier otro trase hondo que tengas incorporaré los chiles y la mayonesa esto es a tu elección si no te gusta la mayonesa que es muy raro puedes ponerle crema o ranch o aderezo mil islas dependiendo del gusto de cada quien igual le puedes poner aceite de oliva depende del gusto de cada quien igual le puedes poner limón lo revuelves muy bien lo revolvemos muy bien ahora es tiempo de cortar nuestro aguacate he visto muchos accidentes con aguacate aunque no lo creas así que con mucho cuidado lo que vas a hacer es enterrar el cuchillo y girar sobre sí mismo el aguacate exactamente el hueso es lo que va a ayudar que no nos cortemos el aguacate ha sido cortado perfectamente ahora enterrarás el cuchillo con mucho cuidado el hueso y lo que harás es sacarlo para quitar el hueso enterrarás la hoja del cuchillo con mucho cuidado darás un leve giro y saldrá sin ningún problema ahora con ayuda de una cuchara mediana sacaremos nuestro aguacate más o menos así te tendrá que salir si lo haces de la manera correcta no desperdizarás nada de aguacate es decir dejarás la cáscara intacta no quedará nada más o menos así es como te debería de quedar a continuación para que nuestras bases de aguacate no se caigan ni se muevan cortaremos una pequeña parte del aguacate esto con la finalidad de que se haga plano desde luego como nos sobra un poco de aguacate trataremos de no desperdiciarlo así que lo picas finamente y lo incorporas a la mezcla que tenemos de atún una vez tenido el aguacate partido y nuestra mezcla es hora de montaje una vez que hemos aplanado nuestros aguacates los pondremos sobre el plato como verás ya no se mueven es momento de rebanar la lechuga si no tienes lechuga y tienes col no hay ningún problema se la puedes poner puedes picar finamente la lechuga y si no no te preocupes como dije la lechuga es opcional pero si la tienes puedes cortarla de la siguiente manera la puedes piletear finamente y si no lo puedes hacer no hay ningún problema el chiste es de que no te cortes bien y ahora es momento de decorar nuestro platillo en este caso como tenía un poco de lechuga que me había sobrado lo voy a utilizar para que no se desperdicie así que yo la pondré alrededor de mi aguacate ahora que si gustas también se la puedes revolver a la mezcla que hicimos de atún con el agua con el jitomate que me sobró se lo he puesto como adorno como verás todo esto es natural y es fresco a continuación rellenaremos nuestros aguacates esta ensalada de atún aproximadamente rinde para 3 a 4 aguacates así que como verás es algo generoso como verás es un platillo muy rápido muy fácil aunque no sepas cocinar lo puedes hacer si no te gusta el atún le puedes poner pollo le puedes poner queso panela si no te gusta el pollo ni el atún y ahora que si no te gusta el pollo ni el queso panela ni el atún le puedes poner más verduras este vídeo fue posible gracias a quienes me apoyan en patreon gracias a ustedes puedo seguir con estos vídeos si el vídeo te ha gustado dale like y comparte ya que con eso ayudas a que este contenido llegue a más personas si este vídeo tiene una buena aceptación seguiré subiendo vídeos de cocina de momento la calidad sería así espero que te guste sé que no es la mejor calidad pero de momento es lo que te puedo ofrecer si llego a la primera meta de patreon lo primero que haré será comprar una buena cámara y traer vídeos de cocina uno de los beneficios de apoyarme en patreon es que tu nombre va a aparecer al final de los vídeos también podrás votar sobre los próximos vídeos y sobre los próximos mini documentales este mismo beneficio se lo otorga a quien me apoya en ko-fi el link del ko-fi te lo dejaré al final del vídeo el link del ko-fi te lo dejaré en la descripción se despide voy y recuerda las cosas son aunque no quieras que sean no lo haré en la descripción